Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Les quisiera hablar del nuevo libro de Pyong Chul Han, La Sociedad Paleativa. El libro acaba de salir y ya está en librerías en España y en América Latina, también en Estados Unidos. El tema de este nuevo ensayo del filósofo coreano es el dolor. El dolor fue Martín Heidegger quien dijo una vez que el dolor es la muerte en menor medida y la muerte es el dolor en mayor medida. La muerte es para Heidegger la máxima alteridad y Han le sigue en eso. Es lo más ajeno en nuestra vida, pero aún así está vinculada con ella. El dolor es una pequeña variante de esa alteridad que es la muerte. A nivel personal, a nivel de salud y bienestar individuales, obviamente todos deseamos no sentir dolor. Eso se entiende perfectamente. Y este libro, por supuesto, no es ningún llamamiento al masoquismo y no quiere que se expulsen cualquier analgésico de nuestras sociedades. Pero con la ausencia de cualquier forma de dolor en nuestra vida, también perdemos esa noción de alteridad, según Pyeongchul Han. En esta obra, como en muchos de sus libros, el autor no solo analiza la dimensión personal o individual, sino le interesa la dimensión social del dolor. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué rol tiene o no tiene el dolor en nuestros tiempos y en nuestras sociedades? Pues hoy, en las sociedades occidentales, consideramos cualquier dolor como inaceptable. No lo permitimos. No solo es superfluo e inútil, sino, de hecho, le tenemos miedo. Donde aparece, lo combatimos con todos los medios de la ciencia. ¿Pero qué pasa con una sociedad que expulsa el dolor? Según Pyeongchul Han, esto nos convierte en una sociedad paliativa. La crisis de los opiáceos en Estados Unidos hace unos años no fue un accidente, sino fue síntoma, precisamente, de la sociedad paliativa. Ya no es que nosotros controlemos el dolor, sino el mandato del no dolor nos controla a nosotros y determina nuestras vidas y nuestra manera de vivir. No solo hemos eliminado el dolor físico, sino también el dolor psíquico. Ni siquiera permitimos el dolor que causa el duelo o que puede causar el amor. También a nivel político o a nivel sociopolítico permitimos el dolor. La democracia paliativa ya no conoce lo que Chantal Mouffe llamaría una política agónica. En la comunicación no debe haber discrepancias dolorosas. Pero para Han, el dolor también tiene un potencial muy creativo. Nos habla de Kafka, nos habla de Schubert, de Marcel Proust, que todos crearon su obra desde el dolor. Según Nietzsche, el dolor le da vida a la inteligencia. Dice que la convierte en espíritu. El dolor es lo ajeno en nuestras vidas, lo otro nos da una máxima idea de lo otro, nos da una idea del más allá de nosotros mismos. Y en ese sentido, nos inspira o nos puede inspirar creatividad. La sociedad paliativa, según Pyong Chul Han, ha perdido todo esto, ya que tiene la total capacidad de desterrar el dolor. El transhumanismo incluso cree tenerla hasta para eliminar la muerte. Pero la vida sin dolor y la vida sin muerte no es vida humana. Para Pyong Chul Han es una vida de los muertos vivientes. El hombre se elimina a sí mismo para sobrevivir. Quizá logre la inmortalidad, pero el precio será la misma vida. Pyong Chul Han desarrolla en este libro su pensamiento ya expuesto en algunos de sus libros anteriores, como El aroma del tiempo, Caras de la muerte, Muerte y alteridad, y la expulsión de lo distinto. Si les han gustado estos libros, o uno de ellos, seguramente este nuevo también les va a gustar. Que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!